Música Bueno, llegamos a los 24 partidos, flaco Llegamos, Dani, llegamos La verdad que feliz por este grupo Se tomó revancha el año pasado Y estamos en la final donde queríamos estar Que partido, ¿no, Marcelo? Increíble, la verdad que Muy inteligente de nuestra parte Supimos jugarlo los 180 minutos Más allá que no habíamos ganado hoy el partido acá Sacamos la diferencia clara allá Y hoy la supimos sostener Muy bien De los dos, hoy, el que estuvo más cerca Fuimos nosotros Sin duda, sin duda Sabíamos que ellos proponen un juego sucio Por eso por ahí salen los partidos así Pero nosotros siempre intentamos jugar Y por eso tuvimos las situaciones Creo que somos justos merecedores De la llave Y enterramos lo que había pasado el año pasado Hoy, hoy, recién hoy lo podemos cicatrizar Flaco, analizame este partido Fui muy inteligente, Dani Creo que aguantamos Cuando teníamos que aguantar Jugamos, generamos Y eso es lo importante Que se mantuvo el arco en cero Que era la diferencia que habíamos sacado En el último minuto Y la verdad que, bueno, feliz Feliz como te digo ¿A quién le dedicamos el triunfo? A toda la gente A Guille, a Carlos A mi familia Y la verdad Este grupo hermoso que tenemos Bueno, se consiguió Marcelo Felicitaciones El saludo para la gente Sin duda Dejamos agradecerle a toda la gente Que vino hoy a la cancha Y principalmente a mi familia A mi mujer y a mi hija Que están en mi casa Alentándonos Gracias